¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El esfuerzo por encontrar vacunas y tratamientos efectivos contra COVID-19 involucra necesariamente de nuestra parte regresar varias veces sobre la misma historia para ver cómo va progresando. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, primero hablamos de vacunas que en el laboratorio suenan prometedoras, luego hablamos de las vacunas que han sobrevivido a esa primera etapa, cuando empiezan sus pruebas en seres humanos, por ejemplo, y luego cuando salen al mercado, y luego vamos siguiendo esas vacunas según aparece información que revela qué tan efectiva es o qué tan duradera es la protección, etcétera, etcétera. En este caso vamos a regresar a un medicamento que habíamos mencionado en el pasado como una de las muchas posibilidades que se exploran en laboratorio. Tiene dos números de catálogo. Estos números de catálogo se le dan, según quien desarrolla los medicamentos, a una sustancia para la cual todavía no existe un nombre comercial. Inicialmente, este medicamento, bueno, esta sustancia experimental, era conocida como MK-4482, también como EIDD-2801. En la actualidad ya tiene un nombre un poquito más formal, molnupiravir. Esta sustancia tiene varias características interesantes. Para comenzar, tiene un mecanismo de funcionamiento parecido al del remdesivir. Y se ha visto que remdesivir es efectivo para contener la propagación del virus cuando se da a tiempo. Sólo que remdesivir solamente puede ser dado por vía intravenosa. Y esto implica que tiene que ser entregado en un hospital. No puede usted comprar este medicamento y llevárselo a su casa, a menos que sepa usted autoinyectarse. Y además, falta por ver si lo encuentres. Es difícil de conseguir. Bueno, el molnupiravir tiene un mecanismo de acción similar, ahora lo exploraremos, pero puede ser tomado por vía oral. Inicialmente fue desarrollado para bloquear al virus de la influenza. Tiene mucho tiempo que muchos investigadores interesados de alguna manera en la epidemiología buscan medicamentos efectivos contra la gripe después de lo que sucedió en 1918 y que sucedió en menor escala en distintos momentos a lo largo del siglo XX. Una sola pandemia grave de gripe podría producir consecuencias mucho más graves que las que ha generado hasta el momento de COVID-19. Y eso es mucho decir. Entonces se buscan activamente, desde luego con las restricciones presupuestales que usted conoce, se buscan activamente nuevas formas de vacunación contra la gripe y nuevos medicamentos. Entre ellos estaba este. Ahora, este medicamento fue desarrollado en una universidad que tiene asociada una empresa dedicada al desarrollo de medicamentos. Es un concepto que aquí en México no lo conocemos, pero en algunos casos, algunas universidades que pueden ser, en ciertos casos públicas y en otros privadas, pueden tener dentro de ciertos límites la posibilidad de desarrollar sus propias empresas. La Universidad de Emory es una universidad privada en el estado de Atlanta. Es bien conocida para cuestiones de medicina, entre otras cosas. Y tiene asociada una compañía que se llama Drug Innovation Ventures. Esta compañía luego fue comprada por otra compañía más grande, Richback Biotherapeutics, que luego se hizo socia de Merck, una de las grandes supercompañías en el mundo de la farmacéutica. Inicialmente, el molnupiravir prometía mucho. Es un medicamento que es, para comenzar, es un medicamento que por sí mismo no hace nada. Es un medicamento que necesita ser procesado por el cuerpo para convertirse en el producto activo. Por eso se le llama un promedicamenta, o en inglés sería una prodroga. El término droga, desde luego, en inglés y en español tienen un significado muy diferente, sobre todo en las últimas décadas. Pero bueno, este medicamento se lo toma usted, sufre un proceso molecular, es medio digerido, pues, en el interior de nuestro cuerpo de alguna manera. Eso cambia su estructura molecular y lo convierte en el medicamento activo. Es un medicamento que al igual que Remdesivir, bloquea una parte crucial del proceso de replicación del virus. Este virus y muchos otros, muchos otros virus que utilizan ARN, acuérdense que los virus son cápsulas huecas con distintas formas de proteínas, rellenas de alguna forma de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. Hay virus de ADN, hay virus de ARN. Los virus de ARN muchas veces son un poquito más canijos o un muchito más canijos para los médicos porque son virus que mutan con más facilidad. Los virus de ADN tienden a ser más estables, así que cuando usted desarrolla un medicamento o una vacuna efectivas, generalmente permanecen efectivos. Con los virus de ARN no siempre pasa eso. Bueno, cuando un virus logra invadir exitosamente a una célula, lo que ocurre y lo hemos comentado en otras ocasiones con más detalle es que el material genético del virus, el ácido nucleico del virus, se abre camino por el interior de la célula. El cómo se abre camino pues es todavía un misterio aunque está por allí las quinesinas y otras cosillas de las que hablamos hace poco. El asunto es que cuando llega al lugar apropiado el núcleo en el caso del ADN o el retículo endoplásmico en el caso del ARN, la maquinaria molecular de la célula de manera natural como no es una maquinaria pensante lee la información que está grabada en ese material genético y empieza a producir las proteínas que vienen allí, que vienen codificadas allí. En el caso del material genético del virus vienen codificadas las proteínas que al ensamblar se forma la capa externa del virus, la cápside y también aparecen proteínas que se encargan de fotocopiar el material genético original del virus. Estas son son unas proteínas que en términos generales tienen la función de replicar moléculas de ácido nucleico. Se llaman replicasas. Es un nombre general para este tipo de proteínas que tienen acción química para estas enzimas que de manera muy específica se encargan de reproducir, de hacer muchas copias de un trozo de ARN o de ADN. Bueno, en el material genético de SARS-CoV-2 viene la información necesaria para construir una proteína que sabe fotocopiar ARN. Esa proteína se pone a trabajar y saca muchas copias de la ARN que automáticamente por la forma en la que se van ensamblando todas las proteínas del virus acaba metido en el interior de la cápside del virus. Se empiezan a fabricar en serie copias del virus. Bueno, lo que hacen medicamentos como Remdesivir o Molnupiravir es engañar a la proteína que está generando las fotocopias del material genético del virus. En lugar de hacer la copia completa, la proteína que se encarga de replicar al ARN trabaja un rato y se detiene. Entonces, en lugar de producir copias completas de la molécula de ARN del virus se producen copias incompletas a las que les falta información crucial. Es un poco como tener la receta para hacer mole y que le quiten de pronto varias páginas, las últimas páginas a las recetas. Y digo páginas porque ya le he dicho en otras ocasiones, si es que usted no vive aquí en México, que el mole es un... el buen mole involucra una cantidad de trabajo enorme, tiene veintitantos ingredientes y, bueno, según el tipo de mole que se trate y hay que saber trabajarlos para producir algo que valga la pena comer y cuando el resultado es bueno, híjole, qué bien sabe. Bueno, el caso es que si usted le quita páginas a una receta de cocina no puede producir un plato terminado y si le quita a usted tramos al ARN de un virus, aunque es... si usted tiene ese ARN incompleto dentro de una cápside viral, ese virus se sale de la célula que lo construyó y se le pega a otra célula, ese virus no va a causar una infección. Ese virus va a inyectar un material que lo único que va a hacer es poner a trabajar a la célula para crear copias incompletas del virus. La célula probablemente acabará muriendo, pero no se dedicará a fabricar copias del virus. al cabo de un tiempo las células infectadas están produciendo todas copias incompletas del virus y en pocas horas o pocos días el virus simplemente desaparece del cuerpo. Ya no quedan células que produzcan virus nuevos completos. Esa es la idea de estos medicamentos que estorban el proceso de reproducción del ARN del virus. Este medicamento tuvo algunos problemas en 2020, en abril, alguna persona por ahí reveló que molnupiravir podría ser peligroso. No se tienen, cuando menos no hemos encontrado nosotros los datos clínicos de pruebas en animales de molnupiravir, pero lo que dijo la persona que hizo la denuncia sobre la posible peligrosidad de esta sustancia es que otros medicamentos similares, otros compuestos similares tienen actividad mutagénica, es decir, que producen defectos en el desarrollo de un feto. Y esto, pues desde luego es inaceptable. Un medicamento que es mutagénico y que facilita el desarrollo de fetos mal formados también podría tener otros efectos desagradables es potencialmente causante de cáncer, etcétera, etcétera. Había una compañía Farmacet que estaba interesada en desarrollar molnupiravir bajo licencia. Empezó a trabajar con él y de plano se echó para atrás. Dijo, no, no, yo no quiero tener nada que ver con este medicamento. No es claro por qué. Otras compañías que han trabajado con molnupiravir señalaron que los experimentos con animales indicaban que este medicamento en particular, bueno, esta sustancia en particular, molnupiravir, es segura en animales. Puede llegar a suceder, puede usted tener una familia de compuestos químicos muy parecidos entre sí y varios de ellos son peligrosos pero otros no. Tiene usted el caso de la talidomida. Este medicamento se hizo tristemente famoso hace ya algunos añitos, a finales de la década de los 50's, principio de la década de los 60's, se vendía libremente en lugares como Alemania sin necesidad de receta médica para tratar ansiedad, para tratar el insomnio, para las náuseas que sienten muchas veces en la mañana las mujeres embarazadas, etc. Y se pensó que el medicamento era seguro, por eso se liberó a gran escala y resulta que en 1961 se comenzó a notar una gran cantidad de casos de bebés mal formados. El 40% de los bebés que tenían estas malformaciones morían prácticamente al momento de nacer, poco antes o poco después. Y los que sobrevivían muchas veces tenían problemas de mal desarrollo de los brazos, los ojos, corazón y en distintas partes del cuerpo. A esta situación se le conoce como el desastre de la talidomida y puede usted buscar la historia en el internet. El asunto es que la talidomida en la actualidad sigue siendo utilizada y es un medicamento de gran valor, por ejemplo, para el tratamiento de la lepra y para ciertas variedades de cáncer. Es bastante efectivo. Sigue siendo un medicamento de uso muy delicado, pero se sabe ahora que el problema con la talidomida tiene que ver nada más o principalmente con una de sus formas racémicas. No nos vamos a meter en el rollo de qué es esto de racémico, pero tiene que ver con el vino, con las uvas y tiene que ver con Luis Paster. El descubrimiento de las formas racémicas de una molécula fue el primer descubrimiento que hizo Luis Paster y el único que hizo como químico, él estudió química. Todas las cosas maravillosas que hizo después las hizo como aficionado a la biología. Vaya aficionado. Lea, por favor, Cazadores de Microbios, súper libro. Bueno, el asunto es que las moléculas orgánicas que tienen formas complejas pueden venir en dos presentaciones, un poco lo que pasa con los guantes. Los guantes vienen para la mano derecha o para la mano izquierda, no son intercambiables. Se ven iguales, tienen los mismos dedos en el mismo orden, pero hay algo más en la estructura tridimensional de la mano que obliga a hacer guantes para la mano derecha y guantes para la mano izquierda. Algo parecido sucede con algunas moléculas orgánicas. Bueno, hay una forma derecha, hay una forma izquierda de la molécula de talidomida y la molécula derecha es la que tiene acción biológica más interesante. La otra es la que generalmente puede facilitar la aparición de problemas de malformación, etcétera, etcétera. Eso no lo supimos sino hasta después. Entonces, usted puede tener muchas moléculas parecidas, incluso dos, que son prácticamente iguales y que nada más cambian por ser una figurativamente hablando mano derecha y otra de mano izquierda y una puede ser útil y la otra no. Entonces, cuando se anunció que el molnupiravir podía ser seguro a pesar de que otras moléculas similares no lo son y se presentaron algunos datos, la información fue lo suficientemente buena como para que en los Estados Unidos y el Reino Unido se permitiera el inicio de estudios de seguridad en seres humanos. Esto fue hace casi exactamente un año. A lo largo de este tiempo se han conducido algunas pruebas primero en animales que nosotros en su momento mencionamos el 3 de diciembre de 2020 un artículo que fue en su momento publicado por la revista Nature que es una de las más importantes del mundo de la ciencia revela que los hurones tratados con molnupiravir acuérdese que los hurones son animalitos que enferman con facilidad de la misma variedad de COVID-19 que nos pega a nosotros. Es uno de los pocos animales de fácil o cuando menos relativamente fácil manejo en un laboratorio y que se pueden reproducir en gran cantidad y que son sensibles a este medicamento digo a esta enfermedad es importante esto porque entonces usted puede tener un animal de laboratorio en donde el virus humano también se reproduce y puede entonces probar medicamentos todo lo que encontraron los investigadores y se lo comentamos en su momento es que 24 horas después de haberles dado molnupiravir a estos animalitos el virus quedaba completamente bloqueado 24 horas esa fue la noticia de antes ¿cómo vamos? ah pues aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante todavía no se están haciendo pruebas en seres humanos va un poquito retrasado el asunto del molnupiravir vaya usted a saber por qué suena verdaderamente estúpido esto pero la realidad es que todavía hay muchos estudios sobre medicamentos y vacunas prometedoras que se detienen muchas veces por falta de dinero a estas alturas de veras a estas alturas todavía no se le da a los científicos lo que necesitan para trabajar deje usted a todos los científicos a estos pues sí ahí tiene y supuestamente somos una especie inteligente hágame usted el favor bueno el asunto es que por el motivo que sea todavía no se hacen experimentos en seres humanos cuando menos no en seres humanos completos déjeme comentarle existen animales quiméricos una quimera es un animal mitológico que mezcla partes de animales diferentes hay peces de las profundidades que parecen mitad sapo y mitad pez y les llaman quimeras precisamente o que parecen ratas con cola de pez hay varios bichos que les dicen genéricamente quimeras bueno en el mundo de la genética y en el mundo de la investigación clínica los ratones quiméricos que son más o menos nuevos fueron desarrollados por ingeniería genética hace relativamente poco tiempo son animalitos en los que de alguna manera sea cambiándole algunos genes algún a células madre de estos animalitos antes de que se conviertan en en fetos de estos animales hace usted algo a las células de un embrión de ratón o cuando el ratón ya está creciendo le hace usted un implante de células humanas y el asunto es que el animalito crece y alguna parte de su cuerpo crece pero con células humanas esto normalmente no pasaría en un ratón el sistema inmune del ratón reconocería las células humanas como extrañas y las destruiría estos ratones de arranque los tiene que criar usted en un ambiente libre de bacterias porque tienen un sistema inmune deprimido son ratones con una forma artificial de sira estos ratoncitos no pueden tener contacto con el aire normal porque se infectan y se mueren como tienen el sistema inmune deprimido se les puede con ayuda de técnicas le digo sea de injerto o por ingeniería genética pueden tener en su interior células humanas bueno ahí hay ratones a los que se les han puesto células de pulmón humano en el interior de estos animalitos tiene usted micropulmones humanos en un pulmón usted encuentra varios tipos de células diferentes y lo mismo pasa en estos en estos trozos de pulmón en el interior de estos animalitos estos implantes sea por cirugía sea por ingeniería genética muchas veces mezclando un poco las dos técnicas otro día le platico exactamente cómo se hace esto se prueban con bacterias y virus que afectan a seres humanos ya sabemos por ejemplo cómo la tuberculosis o cómo qué sé yo el famoso MERS el coronavirus hermanito de SARS-CoV-2 cómo estos agentes atacan a los pulmones humanos bueno pues agarra uno de estos ratoncitos le pone tuberculosis y luego revisa al microscopio estos micropulmones humanos para ver si al microscopio esos micropulmones humanos dentro del ratón se comportaron de la misma manera ante la tuberculosis que en el caso de un humano de verdad con eso usted puede verificar que estos micropulmones con células humanas están respondiendo a las enfermedades de la misma manera en la que responden las células de un ser humano normal ya que tiene la confianza de que los ratoncitos criados así realmente son un buen modelo para estudiar enfermedades de pulmones pues agarra usted SARS-CoV-2 y les da coronavirus a los ratoncitos y una vez que les da coronavirus a los ratoncitos pues les da usted medicamento contra SARS-CoV-2 a ver si funciona acaba de ser publicado el día de hoy el artículo está figurativamente hablando calientito le diría que la tinta está fresca pero lo estoy viendo en la pantalla de la computadora el asunto es que acaba de ser publicado un artículo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia en el que revelan los resultados de una prueba del medicamento conocido como molnupiravir o EIDD 2801 en ratones en ratones humanizados y los resultados son buenísimos resulta las conclusiones generales de este estudio es que el EIDD 2801 molnupiravir en dramática inhibe dramáticamente estoy leyendo traduciendo literalmente del inglés inhibe dramáticamente la replicación de SARS-CoV-2 in vivo in vivo significa en animales de a verdad y por lo tanto muy probablemente también seres humanos y por lo tanto tiene un potencial significativo para la prevención y el tratamiento de COVID-19 un medicamento oral que puede servir para evitar una infección si va usted a un lugar donde hay mucha gente infectada y si le da para tratarlo hay que decir que está en este momento iniciándose ya el protocolo el desarrollo de las pruebas de nivel 2 y de nivel 3 de molnupiravir hay que detectar que tan tóxico es parece que en las primeras pruebas resultó ser razonablemente seguro en seres humanos no se puede saber a gran escala hasta no probar con mucha gente pero parece que va bien molnupiravir hasta ahora si en las pruebas de nivel 2 y nivel 3 en seres humanos funciona fíjese la herramienta que vamos a tener en la mano antes de tener las vacunas ya podemos empezar a pensar en abrir la economía por completo porque si va a tener que ir a trabajar si molnupiravir resulta ser atóxico y se puede utilizar durante meses enteros eso está por verse porque hay medicamentos que no se deben utilizar por mucho tiempo ahorita le voy a poner algunos ejemplos si usted pudiera utilizar con seguridad molnupiravir por meses enteros entonces empieza usted a abrir la economía simplemente obliga a que la gente que va a ir a un bar la gente que va a ir a un restaurante la gente que va a ir a una escuela a un museo la gente que se va a subir a un medio de transporte público que se tome su capsulita diaria de molnupiravir si entra el virus queda inmediatamente bloqueado si eso no resulta posible entonces inventa usted una estrategia más más reservada para abrir la economía y produce una gran cantidad de molnupiravir y establece un sistema de vigilancia en el momento en el que alguien sale positivo contra covid-19 o que empieza a mostrar síntomas va al molnupiravir si esta si este medicamento funciona en el corto plazo podríamos hacerle un cortocircuito al problema de las vacunas que si las vacunas que si no son tan eficientes que hay que reformularlas que hay que fabricar mucha y no la podemos producir en suficiente cantidad bueno mientras se sigue el esfuerzo por fabricar vacunas y conste que hay varias bastante buenas ya ve el último resultado que tuvo la vacuna rusa que es algo realmente interesante vamos a hablar mañana con más detalle de ella por cierto el día de hoy le proponemos un video con una entrevista al director del instituto Gamaleya que fue en donde se desarrolló esta vacuna y es una entrevista muy interesante está traducida del ruso al español bueno por un lado va a haber que continuar el desarrollo de vacunas que van por muy buen camino lo hemos dicho varias veces si en paralelo se empiezan a desarrollar medicamentos como este olvídese es decir nos vamos a quitar del problema de enzima muy rápido no quiero que se malinterprete esto que acabo de decir COVID-19 seguramente va a seguir siendo un problema de salud pública por un buen tiempo pero no no al punto de obligarnos a cerrar la economía no al punto de sentir que estamos completamente desprotegidos contra la enfermedad si resulta que hay un medicamento que sea mayormente efectivo y se tiene en los centros apropiados para aplicarlo rápidamente a las personas con síntomas por ejemplo en las salas de urgencia de hospitales entonces el número de personas que enferma gravemente podría caer exponencialmente seguirían existiendo los contagios seguiría existiendo el problema de salud y el impacto para la economía pero podríamos quizá reducir en mucho no sé en cuánto pero sí en mucho los casos más severos que a final de cuentas son los los que primero hay que atacar entonces muy buenas noticias en animales de laboratorio con células humanas con células de pulmón humanas el molnupiravir funciona y ya están empezando a desarrollarse los protocolos para pruebas de nivel 2 y de nivel 3 si estas pruebas son exitosas es decir si el medicamento resulta ser seguro a gran escala y resulta ser efectivo a gran escala la noticia que le vamos a dar pronto ahí tiene usted otro de muchos ejemplos de por qué conviene que mantenga usted la calma que le pueda dar buena cara al futuro por favor hágale caso a las autoridades de salud no escuche las noticias demasiado alarmantes mantenga la disciplina mascarilla facial sana distancia por favor no le afloje a la disciplina en esta última etapa estamos muy cerca de tener soluciones a gran escala para este problema muy importante por encima de todo mantenga la calma cuando uno está nervioso no puede pensar con claridad y es necesario pensar con claridad ahora que vamos ganando poco a poco la lucha contra COVID-19 gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias